El partido tenemos tiempo, Marcelo Ricciotti, Jorge Sulberti, Gustavo Nobile, Jeffrey Jenkins y George Eigles. Roberto Settembrini con la pelota. Comienza el partido entonces, cacheteó Clan Hanley, la recupera el chino Sulberti para el equipo de Peñarol. Comenzó el partido, primer ataque para Peñarol en mi rayita con la pelota, Marcelo Ricciotti picándola de mano derecha. Sector central de la cancha se recuesta sobre la derecha, el ataque muy lejos del sexto todavía, marcado por Gabriel Larras, allí está Marcelo Ricciotti, le sacó para Icles, ante la marca de Clan Hanley, pelota sobre cabeza de Moreno, allí lo habilitó el chino Sulberti sobre la izquierda del ataque. El chino Sulberti con la pelota, ante la marca de Juni Marlo, a la esquina con Gustavo Nobile, se frena Nobile, deja que pase por atrás suyo Marcelo Ricciotti, pelota sobre cabeza de Nobile, le quedan tres segundos para tirar. Allí la tiene Jenkins, tiró para tres, hay una falta de Félix Dembo contra Jeffrey Jenkins, cuando el norteamericano de Peñarol intentaba el lanzamiento de tres puntos. En la primera de Dembo, la primera del equipo de Olimpia de Venado Tuerto. Hay tres lanzamientos para Jenkins, entonces oportunísima para Peñarol, claro, está la falta que le convirtió Dembo, allí está Jenkins, levanta el envío, convirtió, abrió el marcador Peñarol, primer punto del partido de Jenkins, a lo faltan 19 minutos, 28 segundos, 1 a 0, segundo envío para Jenkins, y la pelota en aire, fracasó, va a venir el tercero entonces, cuando Nelson la doble entregue la bola, allí está Jenkins otra vez con la pelota, se concentra el norteamericano, que lo hizo una codera, el brazo derecho, manobraba Jenkins al rebote, se queda Hanley con esa bola, ya la jugó con Gabriel D'Arras, y D'Arras en el ataque de Olimpia de Venado Tuerto, allí está D'Arras pasando la marca de Marcelo Ricciotti, sector central de la cancha para Gabriel D'Arras, y solo a mitad de la cancha, así la tiene Gabriel, sobre el sector derecho del ataque, y ante la marca de Marcelo no lo puede pasar, allí jugó para Dembo, apunta para tres, triple, para Olimpia. Fue doble, Rubén, ¿no? Sí, señor, había pisado la línea el primer doble de Dembo, y te lo dije en el comienzo de la transmisión, eh, buena muñeca. Marcelo Ricciotti con la pelota, entonces, 2 por 1, está ganando el conjunto de Donado Tuerto, Ricciotti, que lo busca Jenkins, allí pasó la marca de Dembo, buena adentro con Aikles, se levantó, gol para Peñarol. Y de Aikles tiene movimientos muy importantes como pivot, hizo una jugada brillante, en este caso, para poner adelante a Peñarol. Se quería levantar Fabián Turma ante la marca de Gustavo Nobile, gran tapa de Schengen, desde atrás, al ataque Peñarol, viene Marcelo Ricciotti en velocidad, arranca Marcelo, se frenó, se levantó para dos, picó la bola sobre el siguiente, la rebuta Chuni Marlos, lo controla Clarence Hanley, se queda Hanley con esa bola, ya pide Gabriel D'Arras, el pase para el flaco, D'Arras, el ataque para Olimpia, Donado Tuerto, 3, el aliento para Peñarol, 3 por 2, gana el equipo Marlos Plata, 18 minutos, 17 segundos, le queda en este primer tiempo Chuni Marlos, pelota sobre cabeza, allí lo buscó a Dembo, apunta para 3, triple, para Olimpia. El ataque Peñarol con Marcelo Ricciotti, ya la jugó con el chino, Zulvalti, sobre el sector izquierdo del ataque, el chino se frena, lo busca dentro Gustavo Nobile, pasó Gustavo, se quiere levantar la saca, para Jeff Villenque, le pegaba la pelota en pie, la robaba a Dembo, y dice el árbitro Roberto Zetembrini, que la pelota pegó en última estancia, Jeff Villenque, es lateral para Olimpia. Ah, parece que le cobró falta, eh. Vamos a ver. Gabriel de Arras con la pelota, entonces, para Olimpia, ganado Tuerto en instantes, me lo confirmás. Se la cobró a Nobile, me parece. Ahí está, Dembo, quedó solo para 3, picó la bola sobre, siguiendo rebote Jenkins, hizo el norteamericano, esa bola ya jugó con Marcelo Ricciotti, arranca Marcelo por calle derecha, se frena entre la marja de Gabriel de Arras, lo buscó Gustavo Nobile en un poste alto, se frena Gustavo, quiere mandarse allí, se frenó, la sacó para Chino Zubelto y tiró para 3, bloqueó el 7, esa pelota rebota el Tour, ya lo buscó a Flaco Barrás, arranca Flaco Barrás en el ataque de Olimpia, ganado Tuerto, se frena, buscó en el otro sector, Chuni Margo, quedó solo para 3, la jugó para el clan de Jal, y trae para Chuni Margo, allí, detrás de la línea de C25, fue un sector central del ataque con Tour, adentro, buena con Dembo, la volcó, doble para Olimpia. Repone Peñarol con Gustavo Nobile. Le puso una apreciación, Olimpia 7, no, Dembo 7, Peñarol 2, 3. Es muy bueno eso, Deportivo Dembo está jugando en el superdomo, Marcelo Ricciotti con la pelota, entre la marca de Gabriel Larrás, picándola de mano izquierda, lo busca Jenkins adentro, allí está, el pase con Jeffrey Jenkins, marcado por Dembo, sector derecho del ataque, de espaldas a su marcador Jenkins, allí quiere evolucionar, hacia el sexto de Olimpia, la sacó para Nobile, en el poste alto Amagot Gustavo, se levantó, la dejó en bandeja, fracasó al rebote, Lance Hanley, Hanley quisi su la bola, lo buscó al Flaco Barrás, y con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, no tiene ningún problema el Flaco Barrás. Sí, una lástima, porque había ganado bien la posición de penetración, del chico Nobile, y lástima, que se apoyó mal en el vidrio, y bueno, le erró. Dembo con la pelota, la buscó el Chunimer, lo quedó solo para 3, sube para 3, triple, para Olimpia, repuso Peñarol, con Marcelo Ricciotti, viene Marcelo, en velocidad, ante la marca del Flaco Barrás, se frena Marcelo, salió detrás de la línea de 3, 10 por 3, está ganando el conjunto, ganado de Puerto, restan 16 minutos, 20 segundos, Nobile con la pelota, allí recibe el chino, su verticitor izquierdo, del ataque de Peñarol, ahora juega con Marcelo Ricciotti, quiere penetrar, la deja adentro, buena con Gengis, quiso pasar al norteamericano, la sacó para Nobile, a mal lanzamiento, giró, se levantó, se quedó corto, que se teaba a su verticitor, se hace Flaco Barrás de la pelota, rápida asistencia para Chunimer, lo que se hace, la que se teó muy bien Marcelo, y se la robó, la pierde Marcelo, Dennis Dembo, Dennis Dembo, que iba hacia esa pelota, dice Roberto Settembrini, que Gustavo Nobile, la impulsó en última instancia, fuera del campo, el lateral para Olimpia, si bien cobrado, lo concreto es que, otra vez Nobile, pudo haber convertido, su segundo tiro, la inseguridad de querer, enfrentar a un grandote, bueno falta de confianza, quizás, vamos a ver si se puede mejorar, Garraje se levanta, para dos, doble para Olimpia, 12 por 3, el marcador, y Marcelo Ricciotti, ya se viene en el ataque, Peñarol, está picando, la mano izquierda, lo busca el chino, su verticitor, el pelota sobre cabeza, sobre la derecha del ataque, detrás de la línea de 3, quiere penetrar Marcelo, se frena, de pique adentro con Eikles, la que se te va a bactar en Hanley, la deja en las manos del flaco Barras, el ataque para el equipo de Ronaldo Torto, ya jugó largo con Dembo, si, no es la mejor manera, de poder pasarle un pivote desde arriba, y bueno, le permitió a Hanley, jugar 3 cuartos, y entonces, eso le permitió robar la pelota, cuando ahora hay falta, del chino Zulberti, creo que bien cobrada sobre Dembo, de Zulberti la primera, la segunda de Peñarol, hay minutos, minutos solicitados por Néstor García, cuando restan 15 minutos, 25 segundos, está ganando Olimpia, de Venado Tuerto, 12 por 3. La 5, hacen presagiar un, bueno, un mal comienzo por parte de Peñarol, mejor dicho, el presagio, no es, es una realidad, hoy por hoy, los 5 de estos primeros minutos, Olimpia ha gobernado a voluntad, fundamentalmente su tabla, que le ha permitido salir rápidamente al contraataque, y encontrar en contrapierna a Peñarol, pero claro, la mayoría de los goles, aparte, vinieron de jugadas estacionadas, de un ataque fijo, en el cual encontraron siempre el lugar, y el momento adecuado para lanzar, con un buen porcentaje de conversión, por el parante de Peñarol, se nota una, un desajuste, en la coordinación ofensiva, previamente lo había comentado, es justificable, hay que tener en cuenta que, hay jugadores que no están en la plantilla titular, como Bernardini Maggi, y aparte, bueno, son dos los extranjeros que se suman a este plantel, mientras que Olimpia, el único que tiene que coordinar, es a uno solo, por el momento, el rédito lo está teniendo, a favor, Olimpia, porque está demostrando, mayor coordinación ofensiva, y defensiva, Bernardini, Botali, con la cancha, por Jorge Sulberti, por Gustavo Novi, y lateral para Olimpia, servicio clave, Hanley con Tour, así está Fabián Tour, lo buscó el flaco de Arras, Arras con la pelota, allí, le está dando la espalda a Marcelo Ricciotti, muy lejos del sexto todavía, sigue Arras, dando la espalda a Marcelo, allí el pase con el chino, y Merlo, marcado por Ariel Donardini, salió a quemar las naves, en esto, García, Orlando Turco, la pelota aquí, el girante, la marca de Jenkins, se levanta para dos, va a quedar corto, a rebote va Gabriel Botálico, también va Chuni Merlo, y Chuni hizo esa bola, esa copa del flaco de Arras, nuevos 30 segundos de posición, para el equipo de Bernardo Tuerto, que está ganando 12 por 3, jugaba adentro con Dembo, se levantó para dos, a rebote va el norteamericano, se levantó, doble, para Olimpia, Fénix Dembo. Me hace acordar a los bad boys, no le perdona la vida a nadie, se tira encima de cualquiera, y el que está abajo, que se la aguante. Pasó Marcelito Richotti, de pique con Botálico, se levantaba Gabriel Botálico, hay una falta personal, de Clarence Hanley contra Botálico, son dos lanzamientos, para el jugador de Peñalol. En la primera parte de Hanley, la segunda de Olimpia, bien, bien cobrada, y aparte, bien, bien la decisión de Botálico, Gabriel tiene más decisión, en ofensiva fundamentalmente, es un poquito más caradura, que Nobile. Dos tiros libres entonces, para Gabriel, va a venir el primero, se concentra la pelota en el aire, convirtió, un punto más para Peñalol, por las manos de Gabriel Botálico, 14 a 4, está ganando el conjunto, Bernardo Tuerto, va a venir el segundo para Botálico, mira el sexto, allí va, respira la pelota en el aire, vuelve a convertir, el quinto punto de Peñalol en el partido, convertido por Gabriel Botálico, 14 por 5. Peñalol tiene 2 de 5, en el lanzamiento simple. Así está Gabriel Carrasco en la pelota, se amagó para 3, sube para 3, triple, para Olimpia, una lluvia de triples en el arranque, para el conjunto de Bernardo Tuerto. 3 tiene ya el equipo visitante, Gabriel Botálico con la pelota, pide Bernardini y le da, Ariel con la bola, ante la marca de Chuni, Marlo quiere penetrarla, pide Icles adentro, le cacheteó la pelota, se la robó de Chuni, Marlo rápido con el flaco de Arrasco, arranca de Arrasco, se frena ante la marca de Richotti, sacó para Chuni, no tiene ningún apuro, en ataque Olimpia, Bernardo Tuerto está ganando por 2, está haciendo lo que le conviene. Pasó Tun, se levantó, le para Olimpia, y repone Peña Gold desde abajo de su lado, Gabriel Botálico ya jugó con Marcelo Richotti, 19 por 5, el marcador, 13 minutos, 58 segundos, le quedan a la primera etapa, de 14 partidos para el conjunto Bernardo Tuerto, penetra Jenkins, se levantó, fracasa, y hay una falta, dice Nelson Ladó, del norteamericano, me parece Jeffrey Jenkins, en ataque, vamos a ver, allí se dirige Ladó, a la mesa de Icles. No, 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 es falta de Hanley, y es la segunda. Ah, claro es Hanley, muy bien, la falta entonces del conjunto de Venado Tuerto. Muy bien, acá le vamos a retar a nuestro comentarista, el que está acá al lado mío, señor, no me apunte mal, le estoy diciendo al, al que está acá al lado mío, la falta fue del defensor, en la tercera de equipo de Olimpia. Muy bien, Ariel Bernardini, con la pelota, quiere penetrar, se frena, ante la marca de Embo, allí la tiene Bernardini, sacó para Marcelo Richotti, Marcelo que quiere penetrar, ante la marca del flaco Garras, se va a levantar, se quedó sin espacio de pique, sacó para Gabriel Botálico, se levanta Gabriel Parador, doble para Peñarol. Bueno, ahora sí, 19 a 7, porque Botálico es muy, pero muy bien, tomando buenos tiros. Así está Flaco Garras, quiere penetrar, lo busca el churro y Marlos, pelota, llega cabeza, cruzó para Dembo, a mal lanzamiento, dos puntos, se le cometió falta, Gabriel Botálico, protesta a Botálico, que Dembo había caminado, Roberto Setembrini, no quiere saber nada, son dos tiros libres, para el norteamericano, Olimpia, Rubén. Sí, la primera de Botálico. 13 minutos, 18 segundos, le quedan a este primer tiempo, 19 Olimpia, 7 Peñarol. En la tercera del equipo de Peñarol. Dembo que tiene dos lanzamientos libres, se concentra el norteamericano, mano derecha, primero en el aire, convirtió un punto más para Olimpia. Estamos ecualizando bien ahora. Digo por Peñarol, está ecualizando mejor ahora en defensa, ¿no? Por lo menos está tratando de tomar, esta es la segunda, 100% de efectividad en lo simple, ¿no? Sí, señor. Segundo lanzamiento convertido de Fénix Dembo. Le sumaron los dos puntos, Olimpia ganó a tuerto, ahí está, 21 a 7, el marcador, 13 minutos, 15 segundos, le quedan a la primera etapa. 11 de Dembo tiene, Marcelo Ricciotti con la bola ante la marca del Flaco Barras, Néstor García que ya se saca el saco, se levanta a Bernardini para 3, triple para Peñarol. 21 a 10, el marcador ahora, el Chulis Merlo con la pelota, ya se viene en el ataque a Olimpia de Venado Torco. Ha mejorado un poco ahora la coordinación ofensiva de Peñarol, ¿eh? Clarence Hanley que lo busca el Flaco Barras, pelota sobre cabeza, ante la marca de Marcelo Ricciotti, el poste alto con Clarence Hanley, sacó la izquierda del ataque con el Chulis Merlo, adentro, fue un control, se la robó muy bien, se la robó rápido con Botálico, arranca Gabriel y va, el pase bueno para Jenkins, se quedó Aikles con la pelota, ahí va el norteamericano, se levantó, le para a Peñarol. Yo creo que Aikles recibió muy bien y le peñó muy bien, pero qué bien Botálico, sinceramente, al ingreso de él, Peñarol mejoró totalmente en defensa y en ofensiva, recién robando la pelota. Pero una lástima, se le hace muy difícil gobernar a Dembo, esta es la segunda falta de Gabriel, la cuarta de Peñarol. La asistencia rápida para Gabriel Darras, la falta de Marcelo Ricciotti, lo enterró de cabeza Marcelo del flaco Darras, el Chulis Merlo muy vivo, había aprovechado que estaban todos distraídos y que Gabriel Darras aparecía solo por el lado débil en el ataque de Olimpia. En la primera de Marcelo Ricciotti, la quinta de Peñarol, cuando restan 12 minutos 28 segundos, 21 a 12, adelante la visita. Darras que levantó el primer envío, convirtió, va a venir el segundo lanzamiento del Santa Pesino, Nelson Lado, que le entregó la pelota, Gabriel Darras que va a venir con su segunda oportunidad, vuelve a convertir, dos puntos, sumó Olimpia y venado corto, 23 por 12. Y los porcentajes son a las claras, 4 de 4 tiene Darras, perdón, Olimpia en simples. Ahí le cobraron falta precisamente a Gabriel Darras.